La medida del gobierno es tratar de achicar los suministros del hospital y dejarnos con pocos pacientes para poder hacer el cierre inmediato del hospital de oncológico. Nos sacan los suministros, ya están desviando fondos que eran del hospital y estamos quedando cada vez con cosas más pequeñas en el hospital, con la atención a los pacientes oncológicos. ¿Cuántos pacientes y cuántos trabajadores hay en el hospital en este momento? Más o menos. Actualmente habrá unos 1.500 empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajando para el hospital de oncológica en distintos turnos. Y en pacientes tenemos una cantidad de 400.000 pacientes oncológicos de distintos lados del país.